Voy a presentar a mi siguiente invitado, el doctor Abel Salinas, él es ex ministro de salud y vamos a hablar pues acerca de las vacunas. ¿Cómo está doctor? Un placer estar acá Daniel, buenas tardes. Bueno, ciertamente, además para mí es siempre un placer hablar de las vacunas. ¿Se viene el Día Nacional de las Vacunas? Se viene el Día Nacional de las Vacunas y además durante todo el mes de junio existirá un barrido en todo el Perú para tratar de eliminar sarampión, ruido de paperas, así como poliomielitis de la faz de la Tierra. Así que las vacunas no han hecho sino significar enormes beneficios para la humanidad entera en muchísimas enfermedades inmunoprevenibles que se pueden, por lo tanto, controlar con la utilización de vacunas. Se pueden prevenir, es muy importante. Bueno, dice que dos de los descubrimientos más importantes de la humanidad han sido uno, el hombre en la luna y la otra las vacunas. Así es, la verdad es que esto es sumamente interesante y de hecho yo creo que todos, desde donde estemos, desde las autoridades sanitarias al más alto nivel hasta nuestras propias madres, padres, profesores que nos escuchan, deben de saber de los beneficios de las vacunas. Bueno, en todo caso, pues, las mamás, las mamás primerizas, quiero enfocarme primero con ellas, ¿no? Muy preocupadas por la salud de sus niños, doctora Abel. Hay, pues, programas que el Ministerio de Salud tiene con el tema prenatal y postnatal, ¿no? Y la importancia, pues, de las vacunas en los bebés, en los niños. ¿Qué es tan importante acercar al niño al centro médico para que reciba, pues, un control y también las vacunas debidas? Así es, definitivamente, a pesar de que las vacunas siempre se han enfocado más en los niños, debo reconocer, no solamente como pediatra, porque no es un patrimonio de los niños, hay vacunas para todas las etapas de la vida, la etapa prenatal, que las madres que reciben algún tipo de vacunas durante esa etapa están previniendo enfermedades que después pueden tener sus niños. Hay mucho mito, ¿ah? Hay mucho mito con las mujeres embarazadas que dicen, no, nada de vacunas, nada de esto, porque algo va a pasar con mi hijito y no lo voy a hacer, no lo hago. Sin embargo, por ejemplo, la utilización de la vacuna contra el tétanos, por ejemplo, ha logrado controlar que los recién nacidos, entre otras cosas, no presenten ya tétanos en el natal, que era casi mortal. ¿Cuáles son las vacunas que debe realizarse una madre gestante? Bueno, sobre todo la vacuna de influenza, la vacuna de tétanos y hoy por hoy la vacuna de pertussis, que es la de tos convulsiva, que ya está en la norma técnica del Ministerio de Salud y que deben colocarse porque eso significa que el niño no se contagia de tos convulsiva cuando es muy pequeñito. ¿Y no va a afectar en nada el crecimiento del bebé? No, no, definitivamente no y las vacunas se ponen fundamentalmente desde el segundo trimestre del embarazo. El primer trimestre siempre recomendamos evitar este tipo de vacunas y ya en el segundo trimestre empezamos. ¿Y ahora acerca de las vacunas de los adultos, doctor? Claro, y los adultos hay, por ejemplo, el adulto mayor, tenemos las vacunas contra neumonía y contra influenza. ¿Quién no recuerda a algún familiar o a algún conocido mayor que murió por una neumonía, que a veces uno le dice murió por una gripe mal curada y en verdad era una neumonía? Y las personas que van al hospital de emergencia y también adquieren la neumonía y el hospital, ¿no? Y fallecen. Doctor, a ver, vamos a regresar después de la pausa de médicos en acción. Muy interesante el tema, señores. Ya volvemos. La radio más importante en el Perú. El cumple diez años en Lima. ¡Feliz décimo aniversario Radio La Caribeña! Este sábado ocho de julio con la princesita. Si me tenías, ¿por qué? ¡Marie Carmen Marín! ¡Los cinco de oro! ¡Apilú! ¡Agua azul! ¡Corazón sensual y los puntos del amor! ¡El aniversario más celebrado en el Perú! ¡Los diez años de la Caribeña! ¡Sábado ocho de junio! ¡Complejo Santa Rosa de Santa Anita! ¡Y gracias a la oficina de Rotus! ¡Preciazos todos los días! ¡Y tienda de electrodomésticos Electra! ¡El precio más bajo está en Electra! ¡Las damas ingresan gratis, toda la noche! ¡Te esperamos! Muy bien amigos, estamos de regreso en Médicos en Acción con el doctor Abel Salinas, ex ministro de Salud y estamos hablando acerca de la importancia de las vacunas Él nos mencionó que, bueno, las madres gestantes pueden vacunarse sin ningún temor y a ese mito de que las vacunas pueden dañar, pues, obviamente las vacunas recomendadas por los doctores, ¿no? El especialista, ¿no? Desde luego Y también, sin ser ajeno, pues, ahora al adulto mayor también es importante que el adulto mayor se vacune Pero lo que pasa, doctor, es que nos vacunamos siempre cuando ya estamos enfermos o graves o mal Recién ahí, después de ir a la botica, a la farmacia probar todas las pastillas que nos va a recetar nuestro amigo técnico boticario, ¿no? Como ustedes lo conocen Hay dos errores El nuestro por ir a una botica y pedir que nos solucionen el problema y no ir a un especialista, al médico y ellos también por expenderlo y venderlo sin ninguna evaluación Que es el único facultado para prescribir medicamentos para hacer un diagnóstico y para prescribir medicamentos Ese es el médico Cierto, la automedicación, dicho sea de paso es también un riesgo enorme que tenemos Yo diría que casi el 80% de los medicamentos que se consumen en las farmacias no tienen receta médica Lo cual ya es un tema de máxima gravedad para la salud pública Bueno, estábamos hablando, doctor, en la pausa acerca de la importancia de las vacunas en el adulto mayor o en los adultos Sí, en los adultos mayores para los cuales también existen vacunas como por ejemplo la vacuna de neumonía contra neumococos y la vacuna contra influenza, gripe que puede ser muy grave en los adultos mayores puede costarles internamiento cuidados intensivos y lamentablemente también la muerte Claro Y es bastante, digamos, frecuente es una de las causas más comunes de muerte en el adulto mayor Bueno, yo entiendo que la importancia de las vacunas en niños y en los adultos mayores es porque algo pasa con el organismo de ellos y tiene que ver con las bajas defensas Así es Algo que ocurre en los extremos de la vida Los niños son muy vulnerables porque todavía no han madurado sus mecanismos de defensa y en el adulto mayor ya los están perdiendo Por eso es que las vacunas se iniciaron siempre en los niños Un niño bien protegido es un niño que además contagia menos y que también protege al adulto mayor si él está vacunado Un niño que tiene su esquema de vacunas completo y el esquema de vacunas del Ministerio de Salud es absolutamente completo Hay disponibilidad de vacunas Se han incorporado muchas vacunas en los últimos tiempos y creo que esto es un beneficio que debemos que aprovecharlo Y este siempre es un mensaje a las mamás a los papás a los profesores a los cuidadores de niños a todos los que nos escuchan para que acudan acudan a sus establecimientos de salud y accedan a las vacunas muchas como decimos son gratuitas Lo que pasa es que no lo sabemos doctor No lo sabemos A veces se han demorado El año pasado en el 2018 nos tocó incorporar por ejemplo durante la gestión que me tocó conducir la vacuna contra varicela porque si bien es cierto y solo lo pongo como un ejemplo varicela aparentemente es una enfermedad benigna lo cual es cierto no está libre de tener complicaciones y complicaciones que no solamente ameritan hospitalizaciones complicaciones graves en cuidados intensivos sino que hasta la muerte en consecuencia por ejemplo nosotros consideramos en ese momento que era absolutamente necesario y pertinente incorporar la vacuna contra varicela en los niños a partir del año de edad y ya está en el calendario Doctor, cuando uno va a un centro un establecimiento de salud es muy fácil encontrar estos programas para los niños la tablita con las fechas el peso ¿se hace ese trabajo también para el adulto? ¿el adulto mayor? Claro lo que pasa es que el adulto mayor y en líneas generales la población tiene menos costumbre los adultos de acceder a las vacunas seguimos pensando la mayoría de peruanos que las vacunas son para los niños y por eso empezábamos diciendo las vacunas son para todas las etapas de la vida la vacuna de influencia es una vacuna que tiene que ponerse todos los años la vacuna contra fiebre amarilla es una vacuna que tiene que ponerse después del año de edad y fundamentalmente todas las personas que van a pasar por la selva digamos si hablamos del Perú y así tenemos vacunas durante la gestación las personas que van a viajar requieren algún tipo de vacunas en especial y el adulto mayor no se escapa de manera que yo creo que hay vacunas hay que preguntar por ellas y hay que acceder a ellas muy bien amigos son la una y veinticuatro de la tarde vamos a abrir nuestras líneas el dos cincuenta y uno noventa y cuatro veintidós dos cincuenta y uno noventa y cuatro veintidós y el cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve estamos en exitosa la radio y la televisión del Perú quiero enviar un saludo también para mis amigos de Tacna que nos escuchan en los noventa y ocho punto uno Juanuco noventa y uno punto nueve uno en los ochenta y nueve punto cinco yo imagino doctor que usted ha recorrido todo el Perú sí claro que sí gracias a Dios no podría decir que que conozco la última ciudad pero yo diría que bastante yo tengo una una consulta ya que aprovechando que usted está aquí y está muy cerca al a los ministros no a la actual ministra no yo cada vez que visito un hospital me ha tocado visitar un hospital siempre me he dado cuenta que el el espacio en infraestructura de emergencia son pequeños si 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 hay una demanda tan grande en emergencia porque los ingenieros arquitectos médicos todos se juntan y se vamos a hacer una sala de emergencia más grande probablemente las salas de emergencia quedan chicas cuando la población crece pero también es cierto que lo que nosotros llamamos los establecimientos de contención no funcionan quiero decirle que la mayoría de padecimientos por las que las personas acuden al hospital o acuden a las emergencias podrían ser solucionados mucho antes en un primer nivel de atención lo que tenemos que hacer es reforzar el primer nivel de atención que tenga suficientes profesionales en ese lugar que haya insumos que haya medicamentos para que nuestros compatriotas no tengan que ir a las emergencias no esperar hasta el final muy bien son la una y veinticinco de la tarde nuestros teléfonos dos cincuenta y uno noventa y cuatro veintidós y el cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales exitosa noticias perdón exitosa noticias y exitosa go bueno continuamos con el tema con el doctor Abel Salinas es ministro de salud obviamente las vacunas pues son muy importantes en todas las etapas de nuestra vida ¿No? Eh comentábamos también que en el caso de algunos pacientes que entran a emergencia ¿No? Se contagian pues de neumonía en 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 cuidados intensivos ¿No? En el mismo hospital ¿Por qué? ¿A qué se dice esto? Sí. Hay un gran porcentaje ¿No? Es cierto cuando cuando uno acude a un lugar donde hay mucha congestión de personas y fundamentalmente hay poca ventilación es muy fácil contagiarse. Tenemos mucha costumbre de tener todas las ventanas cerradas en cualquier sitio sobre el pretexto del frío yo yo sé que a veces se siente un poco de frío pero la ventilación es algo que tiene que ser de todas maneras debería estar en el concepto de cada uno de nosotros eh porque eso va a evitar una serie de contagios. Eh lamentablemente eh las enfermedades respiratorias ahora en esta época son muy comunes se adquieren muchas en las salas de espera en los ómnios en los transportes públicos eh en los centros comerciales y habría que tratar de evitar eh acercarse tanto en eso sobre todo los niños por ejemplo o los adultos mayores que son más vulnerables. ¿Qué tanto me ayuda la vacuna? O sea ¿Cuánto tiempo en el caso por ejemplo de la vacuna contra la neumonía cuánto tiempo va a estar en mi cuerpo protegiendo? Eh la vacuna contra la neumonía eh si se completa el esquema eh dura para toda la vida eh los estudios evidentemente que se han hecho se han eh se realizan por muchísimos años y el seguimiento indica que el organismo hace la suficiente memoria para reconocer si es que ese germen nos ataca después y nos defendemos rápidamente y no hacemos la enfermedad de manera que pero hay que completar las vacunas en el. ¿Nos va a proteger así al cien por ciento? Ah sí, bueno, las vacunas no protegen al cien por ciento en su totalidad de casos, pero sí porcentajes muy altos de de protección, de eficacia que le llamamos, que generalmente va por arriba de noventa y tantos por ciento de los casos. Muy bien, tenemos una llamada, aló, buenas tardes, exitosa. Muy buenas tardes, mi nombre es Elizabeth, llamó de cercado de Lima. Elizabeth, gracias por llamar, ¿Cuál es tu consulta? Ya, esto doctor, muy buen día, esto, mire, yo soy una mamá que soy consciente que yo necesariamente por trabajo, soy padre y madre para mi hijo, y no le no le he vacunado con la última vacuna de refuerzo. Ya mi niño Mateo ya tiene ocho años, entonces no sé qué otra alternativa me da para para vacunarlo. Como le digo, doctor, yo acepto mi irresponsabilidad, también por trabajo y no podía como darme una escapada para llevarlo, o sea, acepto mi responsabilidad, pero dígame una cosa, doctor, que si no le pude con la vacuna, que es de cuatro años, creo que es la refuerzo, no le he vacunado, ¿Qué otras posibilidades tengo para vacunarlos y para más adelante? Ese es uno y dos. Y mi segunda respuesta, perdón, mi segunda pregunta, a partir de qué, de qué tiempo nosotros, porque yo ya tengo cuarenta y siete años, mi madre tiene una, es una mujer de setenta y tres años, y lo que yo quise saber es que a qué edad podemos vacunarnos para la, para alguna enfermedad que podemos tener viral, digamos, entramos en un hospital, ya que usted gentilmente está informándonos para una posible neumonía, porque nadie está libre de ir a un centro hospitalario que nos podamos enfermar y contraer alguna enfermedad. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Muy bien, yo creo que Lisa lo dice claramente, a Marte, yo no diría que es una mamá y papá, yo creo que es una súper mamá. Cada uno de los del padre o la madre son irreemplazables, pero sí es una súper mamá. Yo le diría que aproveche este mes de junio, hay un barrio nacional, y todos los establecimientos de salud van a completar una cantidad de vacunas que le pueden faltar a los niños. Se está haciendo, evidentemente, la preferencia ahora es sarampión, rubiola, paperas, en el caso del niño de ocho años va a ser sarampión, rubiola, y también podría acceder a la vacuna que están disponibles ahí según la cartilla que tenga. Y la de refuerzo que era los cuatro y que no se hizo, ¿podría hacerse después o ya no es? No, 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 no se puede hacer porque después de los cinco años, esa vacuna de refuerzo que se llama triple, puede tener más bien efectos adversos en el niño. Tiene que utilizarse otro tipo de vacunas para esas edades, pero va a ser orientado en su establecimiento de salud. Sí, desde luego. Y en el tema de de las vacunas contra influenza deben ponerse todos los años, y las vacunas contra neumococo a partir de los sesenta y cinco años es una vacuna gratuita en el Perú. Doctor Abel Salinas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, médicos en acción. Muchas gracias, un placer. Muy bien, señores, vamos a regresar después de la pausa. Ya volvemos.